Muy buenos días a la mejor, a la más preciosa, a la más trabajadora, a la más super guapa, miren que guapo me miro, familia del YouTube amigos, la Goche familia, como están el día de hoy amigos, estoy ansioso para darles este vlog, estoy ansioso para irnos a trabajar amigos, el día de hoy voy a tratar de sacar dos bromas, estamos rompiéndola en el canal amigos, estamos en el mejor momento que ha estado Robert Goochie TV, ayer subimos nueva broma, en menos de 12 horas, ya tenía 30 mil vistas amigos, los videos llegan, el video pasado que ahorita va para 60 mil, tenía 18 mil vistas en 12 horas y pues vamos, estamos rompiéndola amigos, ahorita no podemos parar, no podemos descansar, fíjense que ya tengo todo listo, ayer me dormí como eso de las 5 de la mañana, porque quería tener todo listo amigos, no quiero que me falte nada, ya tenemos nueva cámara, está cargada la batería, ya tiene su memoria, ya cargue todas las cámaras, cargue la cámara del vlog, cargue la otra cámara, cargue todo, absolutamente todos los micrófonos, están cargados, ya tengo todo listo para irnos, y si, acompáñenme amigos, el día de hoy vamos a trabajar en dos bromitas, vamos a tratar de sacar dos bromitas, ahorita también vamos a recoger, vamos a actuar, vamos a sustentar un ratito, vamos a hacer otra broma, y si, ojo de este vlog amigos, acompáñenme el día de hoy, ya saben, aquí puedo trabajar, aquí luchamos por ir por la del millón de suscriptores amigos, aquí no paramos hasta que peguemos, y hasta que peguemos, vamos a seguir trabajando, así que que se le ganas, bienvenidos a otro día más un maravilloso vlog, vayan dejando su like y comentario, y lego, 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 por una de estas a la tienda, necesito una de estas, lego. Llegar a Mexicali amigos, aquí vamos a probar la nueva camarita, le voy a tener que enseñar a Damián como se graba poquito, porque yo apenas me di cuenta como grabar ayer, y pues si, ahorita le voy a enseñar amigos, vamos a trabajar en este video, este video va a consistir en dólares falsos y el maletín, es todo lo que les voy a decir, porque la verdad, mire, mucha crítica, bueno, pues no crítica, pero pues ahí consejillos que me daba la gente que, ay no, que siempre atrás de las escenas dices que broma es, y pues ya las ruinas, voy a estar haciendo eso, varias veces les voy a dejar la broma secreta, como en este caso les voy a dejar la broma secreta, y pues si, vamos a ir a trabajar un ratito, aquí también les voy a enseñar, es todo pa. Bueno amigos, acabo de recoger aquí mi primo, pues tenemos una nueva herramienta, andamos estrenando como niño con juguete nuevo, vamos a ver que tranza con la cámara, pues yo nunca la he usado en estos momentos, a ver que onda con la calidad también amigos, esa es por eso la inversión, de estos malditos 750 dólares en una cámara, así que vamos a ver que pedo, vamos a aprender a usarla, vamos a ir a sacar unas reacciones, otra vez en Mexicali amigos, aparezco yo, vamos a darle lejos, bueno amigos, seguimos aquí grabando, todavía nos falta algo para el video, ahorita él está grabando, yo estoy actuando amigos, miren la nueva camarita, si le faltó la neta, está muy buena amigos, si está buena, pero le falta más zoom amigos, tenemos que agarrar un lente más grande para que haya más zoom, porque el zoom que trae original la cámara, no está tan fuerte amigos, no llega muy lejos, y pues lo que le está feo, pero la calidad amigos, no amigos, está muy muy buena la calidad, yo ya la calé amigos, y si se ve la diferencia, solamente que el zoom, no más no, no está muy acá, pues vamos a investigar. Bueno amigos, aquí estamos con esta persona, y nos paró y dijo, ay yo soy su seguidor, yo los miro, y caca, que sus morreros dijo, no? Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la Gucci familia amigos, adulto, para que vean que no nomás los niños miran, ni los jóvenes, también la gente grande mira nuestros contenidos, nada de maldad, puras cosas buenas, a ver amigos, puras cosas buenas, un saludito, ¿cómo se llama jefe? Antonio, Antonio, ahorita un saludito para el compa Antonio, todos sus hijos, Leo, buena onda, gracias. Acabamos de acabar el primer video, acabamos de acabar, aquí pues se mira muy buena broma, solo lo único que pues si mire que pues batallamos es en el zoom, pues en el zoom, no tiene tanto buen zoom, no sé si vaya a ser como pues el lente, o pues en la cámara, pero tal vez es lente, voy a ver si consigo uno por allá, pero sí, puedo decir que sí me gustó, la verdad, ah, pues la cámara no está ni tan pesada amigos, está muy bien pues para poder grabar, solo que pues sí, lo que les falta es un lente para poder hacer zoom en hasta la cara, pero pues sí, ahorita vamos a empezar otra nueva broma amigos, la broma que les había contado en el vlog de ayer, creo que vamos a vestirnos de Oxxo y ir a preguntar a la Walmart que ir a buscar empleo, vamos a ver cómo sale también amigos, puro trabajar amigos, desde el principio a fin, puro trabajar, estamos en nuestro momento, gustaría hacer dos bromas, hacer dos bromas al día amigos, si puede al día, ya acabamos una, tener la otra para mañana, así que pues hay que darle el ego, el ego. Sí, vamos a echar gasolina amigos, vamos a darle, vamos a ir rápido a la casa, agarrar los atuendos y darle a la otra, a continuación a la otra broma, son las cuatro, puro trabajo fino, vamos a darle el ego. Aquí ya tenemos el atuendo para el video de mañana amigos, chéquense, Claudio, tenemos a Claudio amigos, o sea wey, mañana wey, vamos a hacer un video de Claudio wey, y va a estar súper chido wey, o sea, miren cómo se va a vestir, algo bien, yo también nos lo vamos a rifar, aquí está esta cosita de Oxxo, nos vamos a ir a trabajar en la broma de Oxxo, vamos a terminar aquí la broma, vamos a empezar una nueva broma, puro trabajar, y mañana esperen el vlog de mañana, porque también va a estar muy interesante, vamos a ir a turistear en nuevos lugares lejos de aquí, para hacer esta broma y pues puro trabajar, no hay otra cosa que se puede decir. Vamos a darle amigos, todavía podemos sacar unas buenas reacciones de esta broma de Oxxo, vamos a ver qué sale, ahorita nos vemos, portense bien. Llegamos por algo de comer amigos, porque la verdad yo no he comido en todo el día, desde que me vine y empezamos a trabajar, aquí vamos a, pues ya se puede ir hasta cenar, algo bien, ya se produjo, vamos a ir a hacer esta broma también ahorita, a ver cómo sale, dos bromas al día, lego. Así que ya se me han dado bien activado, se me han dado trabajando con todo, ahorita vamos a ir al camino para allá a hacer esa broma, a ver cómo nos queda, son las 5.10, pero ya está en oscuro, pedo, lego. Lego. Acabamos de llegar a la Walmart amigos, y como les dije, voy a hacer un empleado de Oxxo, pidiendo trabajo en la Walmart, voy a hablar con las personas de la Walmart, les voy a pedir trabajo, les voy a pedir que me corrieron, que me pasó esto, me pasó otro, vamos a ver qué sale, y pues aquí les voy a dar una reacción de este video, vamos a grabar con otra camarita, la que tenemos, que hemos tenido siempre, con eso vamos a grabar, lego, lego. Está haciendo un poquito frío amigos, vamos para adentro, vamos a tomar soda de la vista. ¿A poco tienes tanto frío? Sí, medio frío, vamos para la Walmart a ver qué. Sientí todo el poder de la mano amigos, con esta cámara inmediatamente cuando la agarré, así que vamos a ver con acá la broma, lego, lego, lego. Acabamos de llegar a una nueva Brom, a una nueva Walmart amigos, y fíjense que ahorita que me acuerdo, como me traje la MacBook, en la MacBook yo no sé cómo sincronizar, en la cámara esta, la memoria, porque con esta no solo la memoria, esta tiene memoria integrada, es como se graban los videos en esta cámara, no sé por qué no la lee la laptop, no sé si lo estoy haciendo bien o no, por eso no sé si les dejé atrás de las escenas, de este video que estamos haciendo, porque la cámara, como les digo, tiene la memoria integrada, y pues no le quito, no es como una memoria chiquita que le estoy quitando, para poder que se lea, pero si no, fíjense que sí está saliendo muy bien este video, llegamos a la segunda Walmart, yo hice la primera y la segunda, si vamos a la tercera, también lo va a hacer allá, y está saliendo bien, aquí le tenemos que meter un poco de nivel, para que salga bien, pero sí, sí está saliendo bien el tema, y pues sí, puedo trabajar amigos, todo este vlog ha sido puro trabajo, no hay de otra, luego, así es amigos, está haciendo un poquito de frío, también, no hemos parado de trabajar en todo el día, fíjense, fíjense que sí, le hemos dado este día bastante, ya va la segunda broma, ahorita me va a tocar a mí, vamos para adentro, ojalá todo salga bien, pórtense bien, ahorita nos vemos, estoy muy feliz, porque todas las bromas ya tienen 50 mil vistas, ahorita me quedé impresionado, fíjense, porque la nueva broma que subí ayer, tenía como 32 mil vistas, a cuando me vine de Mexicali, fuimos a trabajar, fuimos a acabar la primera broma, la segunda, y ahorita dije, ay pues me voy a mirar, dije, si tiene unos 40 mil vistas, voy a estar feliz, ya tenía 52 mil vistas amigos, la nueva broma de ayer, estamos con todo, estamos rompiéndola amigos, estamos subiendo, subiendo, no dejando de trabajar, y pues ahorita regresamos, vamos a pegarle, lego, 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 bueno gente preciosa, aquí el blog, ahorita en lo que vamos, a la otra Walmart, vamos a ir a otra Walmart, ahí Damián va a ser, donde va a ser la reacción, es él, fíjense que aquí en la Walmart, de aquí, las dos veces, estas dos Walmart, creo que si nos cacharon, la verdad, porque, no sé, Damián estaba como que, ya vamos, ya vamos, pero si se siente el nervio, pues la verdad, si se siente el nervio, de hacer las bromas, y pues si que te quedas como que, como te estás haciendo algo, como no bueno, pues tú en tu conciencia, estás como pues, nos están cachando, pues me entienden, pero no, creo que salió bien, aunque si se miraba como que los guardias, nos estaban buscando un poco, pero si, aquí en el blog, también quiero mandarle saludos, a mi buen amigo Herrera Vlogs, Herrera Vlogs, es un bloguero, que está batallando con cáncer, y tiene sus problemas, y así, y yo me acuerdo de él, él tenía como mil, mil suscriptores, no me acuerdo ni cuántos tenía, de cuántos tenía, como tenía como, no me acuerdo, fíjense, pero el señor ya subió, y yo dos, tres veces lo he mencionado en mi blog, yo lo he mencionado dos, tres veces, y pues si, ya mire que creció un poco, ya agarra mil, dos mil, tres mil vistas, por, por video, ya, le dije, mencióneme, 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 mándeme un saludo, y no me lo quería mandar, hasta que ya me lo va a mandar mañana, pues yo también ahí lo estoy saludando, por si quieren ver su canal, va a estar en la descripción, pero si, como que no me lo quería mandar Herrera Vlogs, el Guerrero no me quería mandar un saludo, pero, ya, pues ya me lo mandó, y pues yo dije, yo también le voy a mandar un saludo, para que vayan a suscribirse a su canal, un saludo de Herrera Vlogs, bendiciones para su familia, lego, 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 tercer Walmart del día, amigos, aquí ojalá y pues, si salga el video, aquí también se la va a rifar, y pues si, estoy un poquito cansado, yo también, ya estoy cansado, ya trabajamos un poquito, esto que bueno, que sacamos bien día el productivo, lego, ay, no, amigo, ya, ando un poquito tronadito, vamos a ir a vetarnos las últimas escenas de la noche, y para irnos a la casa por fin, vamos a ver como queda, espero que aquí tampoco nos alteren las secundarias, también tiene sueño, vamos a darle, lego, bueno amigos, aquí acabamos de llegar a la casa, y fíjense que me voy a poner a editar la broma que hicimos hace ratito, la de tirando dinero, la quise editar, solo que no me puedo conectar a el internet, amigos, no sé por qué no me puedo conectar a internet, en la laptop nueva que compré, no sé por qué esta computadora jala mucho internet, no sé la verdad, y pues hay muchos conectados en internet, y pues las megas creo que son las más bajitas del internet que tenemos aquí, pero pues sí, no modo, estoy decepcionado de ese plan, pero estoy súper feliz amigos, porque la broma que subimos ayer, está rompiéndola, ahorita cada vez que la voz sí, tenía 74 mil vistas hace rato, ahorita tiene 76 mil amigos, estoy muy agradecido, estamos subiendo, por eso no estoy tan aguitado, pero si me pone aguitado este plan, que pues no sube, yo también les había dicho que, pues si no subía, era porque ese plan de que no me iba a agarrar la computadora por la internet, y pues dicho hecho no me agarró, y pues sí, aquí vamos a grabar el vlog amigos, vamos a ver qué está haciendo el perreo de Damián, vamos a ver qué está haciendo, vamos a ver una de estas, vamos a ver qué está haciendo amigos, acompáñenme, y pues sí, hoy fue, hoy fue este vlog, trabajamos muy muy duro este vlog amigos, vamos a ver cuántos likes tenemos que llegar, y Damián, ahorita que regrese, pues ya le vamos a aplicarse, las tiramos, y ya acabamos el vlog, así que pues ojo les voy a ver este vlog amigos, trabajamos muy duro, estoy un poquito cansado, pero estoy muy feliz que la estamos rompiendo amigos, la estamos rompiendo en el YouTube amigos, aquí Luisito, algo bien, mañana nos va a ayudar a grabar, para que estén atentos a la próxima mañana, y pues lego, 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 vamos a acabar el vlog aquí amigos, unas palabras te salen, te estamos esperando para que digas algo, pues ya, me quiero dormir, ando bien cansado, trabajamos mucho ahora amigos, espero les guste este vlog, esperen el video de mañana, porque Claudio va a regresar, va a estar muy curada, vamos a ir Claudio los dos, o sea wey, vamos a estar vestidos exactamente igual, va a estar muy muy buena la broma de mañana también, así que pues sí, nos vemos mañana amigos, hagan su tarea, lávense los dientes, lego, 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 ¡Gracias!